Getri, este es mi hermano Freddy A ser feliz como lo eres tú A dar amor como lo le das tú Marco A perdonar como perdonas tú Sin recordar el daño nunca más Nunca más Enseñame Enseñame A consolar como consuelas tú A confiar como confías tú A repartir sonrisas como tú Sin esperada a dar nada más Nada más Tengo mucho café a prenderte ti, amor 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 a las penas como lo asas a comparte en palicia como yo tengo un buccio que a prenderte divi amor tengo un buccio que a prenderte divi amor tu dulzura y fortaleza tu mi manera de entregarte a ti te son por conquistarme a la vida tengo mucho que a prenderte divi amor tengo mucho que a prenderte divi amor no olvídalo se enfadó no cumple las promesas tu guía nuestros pasos cada día tengo mucho que a prenderte divi amor tengo mucho que a prenderte divi amor tu dulzura y fortaleza tu mi manera de entregarte a ti te son por conquistarme a la vida tengo mucho que a prenderte divi amor tengo mucho que a prenderte divi amor tengo mucho que a prenderte divi amor no olvídalo se enfadó no cumple las promesas